Hola chicos, soy Kat, el lindo gatito, y hago este vídeo para comunicaros tristes noticias chicos. Tristes noticias y posibles cambios en el canal. Como veis en la imagen, los creadores de Talking Toon han decidido monetizar los derechos de autor de todos los vídeos de mi canal. ¿Qué tienen que ver con Talking Toon? Es decir, ellos, que son una empresa millonaria, están cobrando todo de un contenido creado, editado y todo lo hago yo. Están en su derecho, sí, pero me parece un abuso, ya que aquí en YouTube no hay ningún juego que ellos vayan a monetizar todo el contenido. De hecho, dan permisos para subir su contenido. Este canal daba muy poco dinero, no mucho, ya que la mayoría de los vídeos los monetizaban ellos. Pero su avaricia ha ido a más, a más, a más, hasta hoy que han monetizado absolutamente todos mis vídeos. Yo soy un creador humilde, familia humilde, y este pequeño dinero que daba al canal me ayudaba en estos tiempos bastante difíciles ahora de la pandemia que estamos viviendo todos. Con este motivo no voy a dejar YouTube ni mucho menos. Soy bastante cabezón y seguiré adelante subiendo nuevos contenidos como Minecraft, FpKXD, JustDraw, GTA, bueno, lo que queráis chicos. Si no me quieres seguir, lo entiendo perfectamente, ya que hay muchos que estaban aquí solo por el tema de Talking Toon. Te doy las gracias de corazón por seguirme hasta ahora. Muchas gracias por apoyarme, pero si quieres seguir apoyándome, te lo agradeceré toda la vida. Muchas gracias por escucharme. Un saludo de este lindo gatito. Un saludo de este lindo gatito. Gracias.